hey hey mi gente que tal sean bienvenidos a un vídeo más de real belén conocido como el cual fue el autor y productor de la película dominicana andrea así que mi gente acompáñenme antes de continuar con este vídeo te pido que por favor te suscribas me regale un like y me diga en los comentarios qué tal te parece el vídeo y también no olvides seguirme en instagram como el real belén franquel y ben cosme conocido como frank fue un autor y productor de cine dominicano nació en la comunidad de juan lópez en el municipio de moca al norte de la república dominicana ben cosme fue conocido por ser el productor y el autor de la película andrea andrea es un filme del año 2005 y es la primera película dominicana de misterio y estupenso es una película basada en hechos reales que obtuvo el premio del público en el 2005 en nueva york ben cosme además de ser el autor de andrea también tuvo la responsabilidad de la fotografía y de los efectos especiales franquel y venía padeciendo de varios problemas de salud a causa de la diabetes se encontraba postrada en una silla de ruedas y ya no tenía movilidad propia tuvo varios días internos en un hospital de la ciudad de santiago falleciendo el 21 de agosto del 2022 aquí es que está sepultado franquel y don o sea franquel y ben cosme según supe a él los sepultaron primero allí y luego entonces lo trasladaron hacia acá estamos en moca cementerio de la laguna el maíz vigente para lo que le gustan los maíz mi gente vinimos a ver esta tumba de este lado ya que estábamos en el cementerio en el cementerio viejo verdad ese lado ahí y aquí está sepultado franquel y ben cosme dígame a ver franquel y ben come estaba sepultado de aquel lado su esposa le dio que lo trajeran aquí pero se sepultó debajo debajo de la tierra porque quería que lo enterraran en la tierra o sea será su deseo si su deseo era que su esposa lo enterrará en la tierra entonces ella hizo eso pero hizo esto para su familia pero está sepultado aquí allá abajo un hombre muy honesto muy bueno y honorable de ese señor usted lo lleva a conocer en vida o yo soy de aquí nativo de la laguna viviendo a lópez yo soy de aquí esa película la película andrea usted la llegó a ver verdad que sí esta muchachita se llama se llama de los ferreira de los choritos ferreira y que era como su papá de esa muchachita y ese señor pero muy buena gente demasiado bueno bueno la película se rodó se rodó en gran parte aquí por estos sitios adiós en todos lados en todos lados en todos lados saber un orgullo para esta comunidad aquí muy bueno demasiado bueno bueno como fue ese periodo de él aquí que fue el primero fue de aquel lado usted me dijo que fue de aquel lado que los sepultaron su primera sepultura fue de aquel lado luego el traslado aquí como fue cuando lo sepultaron cuando lo sepultaron allá demasiada gente mucha 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 gente porque tú sabes como a lópez grandísimo esa gente se derrumbaron para acá y cuando lo traigo aquí vino su esposa su hija y lo traímos aquí ok pero ella dijo algún día le va a poner lápida de lo que se reconozca fotografía de ella se la va a poner ahí y porque aún veo que está en construcción el panteón ahí se la va a poner ya está salido en otro vídeo el nombre suyo que dígalo aquí jose andré peña cueto porque ahí está descifrado cuál es su función y aquí porque la gente que lo van a ver se funciona aquí en este cementerio yo como quien dice vivo aquí usted vive aquí duerme aquí pero no no duermo aquí yo duermo en mi casa pero la vida mía está de aquí tú sabes si bien una gente hace un trabajito que yo tengo que hacer está de aquí si bien una gente que haga un favor que tengo que hacer está de aquí y servirle a la gente como tiene que ser una cosa usted que tiene tantos años trabajando los cementerios de alguna vela se ha topado con algo raro aquí no ahora sí sí pero no digo que no es algo raro que le ha pasado aquí porque yo también a veces cuido caja cuando le paga a uno pero tú sabes que la caja aquí no se la roba aquí no se la roba aquí no pero la gente de que por cosas cosas yo yo exclusivamente mira de ese lado se mató un hombre por ahí que el hijo ahí está pero lo hay pero lo pasaron por aquí también por ahí mismo yo hubiese a dos en parado pero yo no digo que yo no digo que tampoco digo que eran ladrones porque tampoco tampoco solamente estaban parado ahí yo lo vi si yo lo vi pero cuando dice que me limpio la cara ya no había nadie qué hora era a dos y media de la mañana otro día otro día yo no digo pero no lo puedo creer mira como ese sol que están usando ahí yo veo un becerrito que va caminando pero yo estaba en la puerta del cementerio y viejo y cuando veo ese becerrito caminando que va a tritico caminando estaba lloviendo caminando estaba lloviendo y mira digo yo estaba solo solito que hora era como las tres de la mañana que sigue y cuando digo yo cualquiera lo agarra un becerrito para llevárselo al dueño y cuando lo veo que se pare un pocito de agua a beber agua porque estaba lloviendo pero un barraco se le transformó un barraco pero no digo que era poco porque yo nunca 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 puedo decir que me salió y tengo 40 años aquí ahora yo estoy metido aquí en el cementerio nuevo porque le doy vuelta aquí pero a mí nunca no puedo decir a que me han tirado botellita de agua así pero no digo que muestra tampoco lo que tengo que ver pero para mí para mí para mí para mí bueno bueno una palabra final ya hay para la gente de real belén ahí andele no vemos ok cuídense y cuídeme ok pues da bien señores bueno vamos a ponerle una flor ahí esto lo hemos hecho un poquito diferente señores porque de verdad ese fue un traslado que no no sé yo pensé que iba a ver su lápida ahí pero él me dice que no que está en proceso y realmente miren todavía eso está en construcción todavía así que vamos a ponerle un girasol ahí o sea yo le pregunte le estoy preguntando a ella entonces ya iba a ser fuera de cámara que falleció muy reciente yo digo como trasladar una persona que tan recientemente falleció ellos me pagaron bien me pagaron bien y uno pues su chelito tú sabes para uno no robar ni hacer cosas malas uno lo hace yo consigo una guapo apretar lo saqué con el permiso del ayuntamiento lo traje por aquí atrás y no enterramos aquí hicimos el hoyo ok pero estaba aún muy muy reciente verdad cuando yo lo saqué estaba muy rosa que tenía dos meses dos meses ok sí porque a veces eh yo que trabaja un cementerio como le digo cuando le van a hacer algo lo forense hacerle algo a una persona no importa como sea lo sacan teniendo dos meses tres meses cuatro meses como quiera lo sacan si echan formólicos así y hacen el trabajo yo le echo cae mucha carmitolín cloro si lo sacan si si lo 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 mueven lo que yo entiendo ese caso está bien como la caja está bien todavía tú sabes si todavía está en su estado la caja está bien uno más fácil se le hace traerlo así que esperar que esté destruido ok pues nada bodo vamos a ponerle y fue su esposa que tuvo si hola yo voy a salir en la película si va a salir en el video el árbol ahí porque se va a caer mira está bien ponla ponla para allá ponla allá en la esquina por ahí está ahí no se va a caer de nada mira coge esta piedra venga a ver coge una piedra y acóralo acóralo acórala el pote con la piedra en la esquina si para que no se caiga se caiga así ahí mismo bueno ahí está mi gente ahí quedó se sabe fue en tierra que fue sepultado porque fue su decisión según me dice aquí mi amigo de él y su esposo ok ahora me está sepultado aquí lo que es la detención del cementerio esto solo viene siendo una extensión del cementerio viejo miren eso realmente estoy diciendo lo que aquí están construyendo más moderno verdad es más moderna la sepultura aquí las construcciones de los panteones que la de aquel lado esta laguna de moca ahí está pues nada amigo ya tanto nos hemos despedido como tres veces muchas gracias mi hermano ya ustedes saben cuídenseme todito que yo lo cuido aquí a tu que venga este gran cineasta escritor y director está sepultado aquí en el cementerio de la laguna es una tensión del cementerio viejo cementerio viejo queda ahí a mi espalda entonces es una tensión esto ya es el lado nuevo porque ya ustedes saben a veces aquel ya prácticamente está lleno por él esta primera sepultura le hicieron allá y luego según me dicen está aquí pues nada mi gente hasta aquí el video de hoy espero les haya gustado si les haya gustado no olvides darle like, comentar y compartir así que mi gente chau chau